de esperanzas, de miedos y la alegría de la llegada. A partir de allí, esos temores se convirtieron en realidad para esta chica que empezó a transitar un verdadero infierno. Y parecía que podía haber algo de esperanza, pero nuevamente ese infierno de la incertidumbre, del temor, de la desesperanza, de no saber qué va a pasar. Y mirar a tu cría y no poder hacer más que esperar y rogar que llegue la ayuda. Vamos con la segunda parte de este informe. Así estaba detencionada la situación y seguía así. La única alternativa era un trasplante cardíaco. En ese momento me volví loca. No sabía qué hacer. Era la segunda vez que me decían de que Santi se podía morir si no recibía un trasplante. Cuando se fueron los médicos, lo que hice fue agarrarlo a él. Lo abrazé fuerte y casi me desmayo por toda la noticia horrible que recibí. Y lo dejé en la cama. Y a los gritos, y llorando, decía que mi hijo se iba a morir. Yo estaba con mi mamá en ese momento. Y ella me miró a la cara y me dijo que nunca más dijera eso. Y que eso no iba a pasar. Y gracias a ella, pude fortalecerme y seguir adelante en la espera. Para donar, forma cadavérica debe fallecer, que es con el diagnóstico de muerte encefálica. Y es ahí donde se le explica a la familia que el pacientito ha fallecido. Y que tiene el lugar de poder salvar o ayudar a otras familias. Y ese llamado llegó. Era la alegría más grande que podíamos tener en ese entonces. Con sentimientos encontrados también. Porque sabemos lo que tuvo que pasar para que Santi hoy esté acá. Primero, fue un abrazo interminable con mi mamá. Él estaba durmiendo y no entendía nada. Porque todos los médicos habían llegado para darme la noticia. Y después de que nos relajamos un poco, buscaba la manera de decirle al papá. Si tuvieras la posibilidad de tener en frente tuyo a la familia que donó el corazoncito para Santi. ¿Qué les dirías? Gracias, interminables. Estamos totalmente agradecidos con ellos. Sabemos que ante un dolor tan grande de haber perdido a su pequeño. No dudaron un minuto en decirle sí a la donación. En decirle sí a las segundas oportunidades. Y que gracias a ellos, hoy Santi está con vida. Hoy Santi está jugando. Está en su casa, con toda su familia. Y que no solo le dieron la oportunidad de vivir a él, sino también a toda la familia, a todo lo que estábamos esperándola. Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos A veces pierdo los sentidos Pero si te cuento los sentidos No me importa No me importa No me importa No me importa Yo quiero estar aquí